No te declares jamás vencido, aunque mil veces en la lucha caigan, que caer no es ceder, se ha conseguido levantarte... Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vivo de acá. Acá hay una escuela nuevo vivo de Leonas rugiendo. ¿Cómo están? Volvió a jugar estudiante, qué lindo. Me demoré cuatro minutos porque no podía poner el himno y sin el himno no arranca el vivo de Leonas rugiendo. Bueno, les cuento que hoy vamos a tener el placer de conversar con Nati Ledesma, que va a estar representando a la filial Osvaldo Sub el Día de Ensenada. A ver si la encuentro a Nati ya por aquí. Bueno, les recuerdo que todos los vivos de Leonas rugiendo los pueden... Hola, Wadi. Besos a Moreno. Estamos esperando a ver si nos ha visto. ¿Cómo están? Hola. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿todo bien? ¿Vos cómo estás? Bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro. ¿Eh? ¿Me alegro? Yo también, yo también. Estaba contando a los y las pinchas que se van sumando... ¡Ay, estoy como muy cerca! Que vamos a hablar con vos. Vas a estar representando a la filial Osvaldo Sub el Día de Ensenada. Voy a fijar el comentario. Nati Ledesma, la segunda Natalia, Leonas rugiendo y yo somos tres. Tres. Así que bienvenida. Bueno, cuéntanos un poco de vos. ¿Vos vivís en Ensenada actualmente? Mirá, yo soy de La Plata, hace poquito, hace un mes más o menos que vivo en Ensenada, pero la realidad es que más allá de que vivo en La Plata, hice todo en Ensenada, trabajo acá, viajé toda la vida con la filial Osvaldo Sub el Día que es de acá en Ensenada, así que me faltaba solamente vivir acá para ser encenadense. Ya está, ya tienes el carnet. Familia Pincha. Lo último que me faltaba. Familia Pincha y típica familia platense, una familia dividida. Somos dos y dos, mamá y hermana por un lado, y papá y yo, hinchas estudiantes. Ahí está, y bueno, que te quedaste con papá, está perfecto. Me quedo con la mejor parte. Así es. ¿Abuelo paterno es socio fundador de la filial de Mar del Plata? ¿Así es? Sí, mi abuelo, para toda la familia de mi papá, somos todos pinchas, mi abuelo paterno es uno de los socios fundadores de la filial de Mar del Plata. Así que un poco creo que lo trajo con los genes. ¿Y eso fue también lo que en algún momento te impulsó a estar en la filial, o fue otras circunstancias de la vida? ¿Cómo fue que pasaste de ser hincha a, no solo ser hincha del pincha, sino que accionar, ¿no? Estar en una vida más comprometida con la social. Y la filial sobre el día es, la filial está acá en Ensenada desde el año 82. Yo viajé cuando tenía más o menos 14 años, viajaba con la filial, viajaba con mi viejo. En la filial viví los mejores momentos de estudiantes, inclusive en mi primer campeonato que fue en el año 2006. Viajé durante mucho tiempo. Después, bueno, por una cuestión que hoy entiendo lógica de desgastes, de la conducción en ese momento. Con los años la filial un poquito se fue disolviendo. Cuando yo estaba, cuando viajaba, que tenía 13, 14 años, la conducción de la filial, la tenía Viviana, que era una mujer, que ya en ese momento me llamaba la atención, porque te digo, en el año 2003-2004, que la representante sea una mujer no era algo común o distinto. Así que ya en ese momento me llamaba mucho la atención y me gustaba. Así que viajé mucho, después, bueno, como te decía, una cuestión de desgaste de la conducción, un poco se fue disolviendo, seguí yendo a la cancha de manera particular, con un viejo. Pero siempre me quedó eso, esas ganas de decir, bueno, ojalá que en algún momento la subendía vuelva a ser lo que fue. O sea, es una filial que lleva mucho tiempo en Ensenada, una filial con mucha convocatoria. Y hace un año y medio, más o menos, conocí a la persona, quien hoy es el presidente de la filial, que es Lucas, el rusito, para todos el rusito. Nos conocimos en un ambiente que no tenía que ver con estudiantes, nuestro primer tema de conversación fue estudiantes, nuestro segundo tema de conversación fue la subendía, él también viajaba, cuando viajaba yo, y bueno, entre los dos nos empezamos a manejar y maquinar, y dijimos, bueno, tenemos que poner esta filial. Él ya tenía un grupo armado, que es el grupo que nos acompaña hoy, sacaba el micro para ir a la cancha y todo, bajo el nombre de la filial, pero la filial no tenía un marco legal lo que necesitábamos. Así que me sumé a ese grupo, empezamos a trabajar, organizamos una jornada muy linda, en septiembre del año pasado, que fue la jornada del Día del Niño, una jornada hermosa que nos sorprendió, superó todas nuestras expectativas, en convocatoria y en cuestiones, y eso fue el impulso para decir, bueno, somos un muy buen grupo, trabajamos bien, tenemos que darle un marco legal a esto. Hablamos con Luis, que nos dio el empujón, Luis siempre presente, el empujón que nos faltaba, y bueno, conformamos la comisión, y lo que hoy es la filial subendida. Y bueno, me tuvo que acompañarlo a él en esta gestión, totalmente orgullosa, porque bueno, algo que decimos siempre nosotros es, nosotros somos hinchas de estudiantes, y además somos hinchas de la subendida. Entonces no podíamos ver que la filial estuviera así, dijimos, bueno, hay que darle impulso, sentimos la filial siempre como propia, desde que tenemos 13 años, yo hoy tengo 30, él tiene 25, los mejores momentos que pasamos con la subendida, y bueno, hoy ya le dimos el marco que necesitábamos, y reactivamos la filial. Mientras hablabas, también pensaba, ¿qué orgullo debe ser, tanto para tu viejo, como para seguramente el viejo de él y todos, ver cómo esos pre-adolescentes, adolescentes que iban con ellos a la cancha, hoy hacen renacer esta filial tan linda, o no? Sí, sí, nos pasa a todos, y mismo nos pasa con la gente que en ese momento era la conducción de la filial, nosotros éramos chicos cuando viajábamos, y para ellos mismos, hoy ver que la filial está como está, porque realmente la filial está muy bien, estamos trabajando mucho, todos tenemos muchas ganas, mucho impulso, estamos trabajando muchísimo, entonces, recibimos constantemente las felicitaciones, y el apoyo de quienes estuvieron en su momento, hace 10, 12, 14 años, en la filial. así que sí, es un orgullo, y constantemente te dan ganas de seguir trabajando. Claro, y además, los que en su momento estuvieron en la conducción, los entienden, y las entienden en el esfuerzo, el día a día, y bueno, contanos un poco eso, de cómo es el día a día hoy con la filial. Y nosotros tenemos, ya te digo, empezamos en septiembre del año pasado, con nuestra primera jornada, a partir de ahí, vimos lo que fue, y a ver, las repercusiones, y lo lindo que fue ese día del niño, empezamos a trabajar, hicimos una jornada después en diciembre, repartimos cohetes en un jardín, y demás, y después, bueno, contexto mundial, pandemia, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados, o seguimos trabajando? Tenemos que seguir trabajando. Y ya hace cinco meses, que llevamos adelante una olla popular, una olla popular, que en ese momento costó mucho, porque la empezamos a hacer, en plena pandemia, cuando la gente no salía a la calle, cuando a nosotros nos costaba también decir, bueno, hay que exponerse, hay que estar, y ya lleva cinco meses esa olla, esa es la actividad fija que tenemos, y después, en el mientras tanto, tenemos otro tipo de actividades, como por ejemplo, festejo de día de la primavera, ya estamos pensando en la actividad siguiente, o sea, pensamos filial todos los días, la olla fija que tenemos los miércoles, y además, la olla fija que tenemos los miércoles, y además, pensar jornada tras jornada, qué es lo que vamos a hacer. Y el tema este, claro, la cuarentena, para hacer una olla, habrá sido bastante difícil, porque digo, ustedes, también se exponen y demás, con todos los cuidados necesarios, pero también ese miedito de volver a casa, y hay una familia, y bueno, por ahí ahora ya es como que medio que estamos todos hartos y hartas, ¿no? Pero en principio era también ese miedo, bueno, sí, estábamos, ese miedo constante de decir, ay, no quiero contagiar a nadie, que nadie esté mal por mí, pero también tenemos, del otro lado, el ayudar, ¿no? Esa disyuntiva que se generó en un momento de cuarentena. Y me ayudaba mucho también a hacer la olla, por esto que vos me decís, hay medio que me cortás, no sé si soy yo, hola, hola, ¿me escuchás bien? A ver, ahí volviste creo, sí, en un momento ahí te me empezaste a cortar, por eso te paré, perdón. Ahí está, ahí te veo que está. Ay, no sé si soy yo, ¿no? A mí me va a costar, te me pausás por momentos. A mí también, soy yo, ahí está, a ver, ahí te veo bien, ahí estás perfecta, ahí estamos. Bien, te escuché la pregunta igual, te escuché la pregunta. Ok. Sí, en su momento nos costó, nos costó organizar el grupo, porque ya te digo, era plena pandemia, cada uno en su casa tiene su familia, entonces es difícil, pero bueno, siempre sacábamos de adentro, decimos, bueno, listo, tenemos que ayudar, tenemos que salir, lo tenemos que hacer, y fundamentalmente encontrar el respaldo en el club. ¿Por qué? Porque uno hace lo que hace, en el caso de las ollas. Hoy llevamos cinco meses de olla, es complicado, es cansador, hoy ya todos estamos cada uno en su rutina, entonces tenemos nuestro trabajo, la olla que estamos a la noche, a mí estamos todos muy cansados, pero la realidad es que terminamos una olla a las 10 de la noche, por ejemplo, subimos todo lo que tenemos que subir a redes, y ver un mensaje, del presidente, de tu presidente, de Sebastián, que te felicita, que te retuitea, que sube una historia, eso ya es suficiente como para decir, seguimos adelante, uno lo hace por gusto, por placer, por ayudar, pero además tenés el respaldo del club, tenés un club que te respalda, entonces, ¿cómo no te van a dar ganas? ¿Es ese mimo que te incentiva a seguir? A veces es un detalle, pero es un montón. Es mucho, es mucho porque tenemos un, a ver, estudiantes es esto, estudiantes es un estilo de vida, estudiantes, yo creo que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por estudiantes, entonces cuando vos tenés el respaldo, es mucho más fácil, nosotros tenemos, por ejemplo, Luis, es nuestra fuente de consulta permanente, Dani, con la fundación, lo mismo, nosotros recibimos, para la olla, un gran aporte del municipio, después tenemos donaciones, pero muchas veces, faltan cosas, y vos levantás un teléfono y tenés una fundación, y lo tenés a Dani, y es gente que te respalda, entonces, más allá de lo complicado que es, vos te das vuelta y tenés un club atrás, te das vuelta y tenés una institución, entonces, bueno, todo eso nos motiva, y nos motiva a seguir. Y le mandamos un beso a Luisito Álvarez Helves, que está ahí, presente, con todas las filiales, a Dani Cazade, bueno, al presidente de Agrupo, también, por supuesto. Te recuerdo a la gente, que recién se está ahí enganchando, estamos hablando con Nati Ledesma, representante de la filial, Osvaldo, sube el día del Senado. Nati, contame, tiene unas remeras, ¿no? en la filial, que tiene el escudo de la filial, y el del club. ¿Verdad? ¿Qué se siente cuando vos te pones, hoy decías, somos hinchas de estudiantes, y somos hinchas de la filial sub el día, ¿qué sentís vos cuando te pones esa remera, tenés esos dos escudos? Los tengo acá, mirá, acá los tengo también. Hermoso, esta casa. Y a mí me pasa, como te decía hoy, siento, ser hincha de estudiantes, y ser hincha de la sub el día. Ser la vicepresidenta, no solo somos una filial de estudiantes, sino que además somos filiales o altos del día. Entonces, eso es una responsabilidad. Para nosotros es una, no es una carga, es una responsabilidad. Es decir, bueno, somos la filial sub el día, la filial sub el día tiene que estar siempre ahí arriba. Entonces, tener una remera, una campera, con el escudo de la filial, para mí es todo. Sinceramente, es todo. Es un orgullo, como me pasa a mí, como le pasa al Ruse, como le pasa a todo el grupo que nos acompaña. Hay muchos que por ahí se sumaron ahora, que no vienen desde antes con la filial, pero les transmitimos, les transmitimos esa pasión por la filial. Y, a ver, todos tenemos algo en mente, y es que la filial nunca más vuelva a caer. O sea, la filial sub el día tiene que estar siempre arriba. Con nosotros, a la cabeza, o con el CEA. Pero la filial nunca más puede perder terreno. La filial sub el día no puede perder terreno nunca. Tal cual. Vos sos vicepresidenta hoy, en la filial. No lo dijimos hasta. Ahí mandan saludos de Mar del Plata. Sí, estoy leyendo, José, el presidente de la filial de Mar del Plata. Bueno, sí, reconoce el trabajo de mi abuelo, que ya te decía, es un socio fundador de la filial de Carlos Patrimon. Ves a toda la gente de Mar del Plata, que ayer hubo un recibimiento hermoso ahí para los jugadores. Bonso. Que gana de poder ir a la cancha. Pero bueno, al menos volvió al fútbol, eso ya es un gran paso. Es un gran paso, sí, nos mandamos un beso. Bueno, me gustaría saber objetivos, proyectos, tanto de la filial como tuyos también. Bueno, la filial nosotros tenemos a largo plazo, el proyecto de nuestro largo plazo, que es por lo que también venimos trabajando, sabemos que es muy difícil, es poder tener nuestro local propio. Nosotros sabemos que con nuestro local propio hay un montón de cosas que serían mucho más fáciles. Por ejemplo, la olla. Nosotros hoy la olla la estamos haciendo, la estamos haciendo en una casa particular, armamos viandas, y la salimos a repartir en diferentes sectores. Nosotros sabemos que teniendo un lugar propio, esas son cosas que podríamos hacer, sin molestar, por así decirlo, más allá que no sea una molestia, a nadie. Un lugar donde poder ver los partidos, sobre todo ahora, donde poder juntarnos a los partidos, donde poder hacer eventos, cuando se pueda. Nuestro objetivo es ese, es tener un local propio. Y después, bueno, a corto plazo, como te decía, nosotros pensamos filial las 24 horas, así que ya tenemos nuestros proyectos, nuestros eventos, nuestra agenda marcada de eventos. El próximo evento es diciembre. Queremos hacer algo muy lindo, siempre, con los cuidados que tengamos, porque bueno, seguimos en pandemia, pero bueno, a corto plazo, tenemos el evento que vamos a hacer en diciembre, y a largo plazo, la búsqueda, y el poder tener un local propio. ¿Cómo? Bueno, Juan, Juan, le mando un beso muy grande. Lo mandamos, sí. Cuando fuimos, nos recibimos muy bien. ¿Vos fuiste, eso te iba a preguntar, estuviste en el viaje al norte? Sí, ¿Cuál fue esta experiencia? No, bueno. Tuvo cuatro amores, tuvo ocho flores, como, y, en el mundo, bueno, la lujita. ¿Por qué? Sí. Sí, no, ese viaje, a quien puedo contarle la experiencia, se cuento, porque ese viaje fue increíble. Ese viaje fue increíble, y yo siento que fue, una radiografía exacta, de lo que es, estudiantes como institución. no solo, o sea, fue el viaje, la humildad de la gente que estaba ahí, o sea, la humildad de Sebastián, la humildad de Juan Ramón, la humildad del Bocha, el decir, estaban con nosotros, como pares, éramos todos pares. Fuimos, bueno, nos recibió Juan, en Jujuy, conocimos diferentes, diferentes clubes, una realidad totalmente distinta a la nuestra, la que venimos de Buenos Aires, para quien no conoce el norte, es una realidad totalmente distinta. Fue lindo, personalmente, por el contacto, y por lo que uno tuvo con, sus ídolos. Son, a ser, Sebastián, para atrás todos, son tus ídolos, y el poder haber tenido ese contacto, personalmente, es increíble, y no me lo voy a olvidar, en mi vida. Eso es lo personal. Y después, saber que el club, es lo que es, también es increíble. El haber ido, fuimos, por ejemplo, a estudiantes de Guacalera, uno de los clubes que conocimos, que los nenes vean una camiseta de estudiantes, y que vengan, y que sepan quién sos, y que sepan quiénes son estudiantes, y que te pregunten, y que te meten a la cancha. O sea, el viaje ese fue increíble, por donde se lo vi. Ese viaje fue hermoso. Hermoso. Que bueno, en este momento no se puede, pero bueno, después hubo un viaje más, que fue a Madrid. Pero bueno, eso también es un proyecto del club, que es para aplaudir de pie. Eso es para aplaudir, el incluir a las filiales, a las agrupaciones, en ese recorrido, para ser argentina, de punta a punta, la verdad que es increíble. Y no pasa en ningún club. No es que no pasa en todos, no pasa en ninguno. No pasa en ninguno. Que tu presidente viaje con vos, en el mismo avión, o en el mismo micro, para ir, eso no pasa en ningún lado. Entonces eso te llena de orgullo. Tal cual. ¿Y cómo ves al club hoy? La verdad que lo veo muy bien, muy bien. Sé que siempre se puede estar mejor, pero hoy el club está un poco como lo soñamos todos. Está como lo soñamos. Es un club, realmente es una familia, realmente es un club de puertas abiertas, es un club donde vos querés hacer algo y tenés una persona que te escucha, tenés una persona que te acompaña. Somos la familia más grande del mundo, y eso no es un eslogan, somos la familia más grande del mundo, y somos el club más grande del mundo. Porque no somos fútbol. No somos solamente fútbol. Ahí también somos los más grandes del mundo, pero no somos solamente fútbol. Es un club social. Es un club social, y yo sinceramente te digo, hay muchas cosas que uno ve que pueden estar mejor, pero sinceramente estamos en un club increíble equipo. Hables con quien hables. A ver, acá en La Plata tengo un montón de amigos, que son cualquier otro club, gimnasia, por ejemplo, y que ellos reconozcan las cosas que hacen estudiantes, y que te feliciten a vos por lo que haces estudiantes, eso es increíble. Eso es increíble, que te feliciten por, por ejemplo, Estudiantes Innova. Estudiantes Innova, la verdad que es fabuloso. Yo particularmente soy parte de ese curso y lo estoy haciendo, y la verdad que el club te brinde la posibilidad de poder hacer un curso como esos. Entonces, sinceramente, Estudiantes está para mí en el top de todos los ámbitos que vos puedas tener. O sea, de todos los ámbitos está ahí. Tenés una cancha que la verdad que es increíble, no solo la cancha, sino la calidez humana que hay adentro del club. Yo sinceramente te puedo estar hablando 10.000 horas de la institución. Todo lo relacionado a Estudiantes para mí es increíble, sinceramente es hermoso. Yo lo veo muy bien. Te repito, hay cuestiones que sí, se pueden ir mejorando, pero no tengo muchas críticas para hacer, sinceramente. Y lo más importante es lo que te decía hoy, es tener un club que te respalda para hacer lo que vos quieras hacer. Un club que te respalde y que te apoya. Nosotros como filial nos sentimos, realmente sentís que mirás para atrás y que tenés el club ahí. que tenés a tu presidente atrás, que tenés a Luis, por ejemplo, que es el encargado de filiales, que vos levantás tu teléfono y está. Y eso en los clubes no pasa, o sea, la distancia que vos tenés entre el hija, el socio y el dirigente, viste, muchas veces es inalcanzable. Y acá no. Vos acá vas a uno que lo profesó Sebastián en cualquier lado. Entonces, yo creo que eso es estudiantes. Y eso es el sentido de pertenencia y eso es la familia y ese es el estilo de vida. Ese es el estilo de vida. Y también es un poco lo que nos une a todos. Estudiantes tienen eso. Estudiantes tienen eso y si vos me preguntás cómo lo veo y yo lo veo en 10.000 puntos. Tal cual. Cuando dijiste que conocidos te felicitaban por logros del club, como Innova, por ejemplo, hice una comparación exacta. Euge, estuvimos unos vivos atrás, hablando con Euge de la Fiscal Capital, perdón, que también dijo a mí me felicitan por cosas del club y yo me emociono y bueno, ahí me acordé, tal cual, pasa lo mismo en distintas cosas. Te enorgullece. Te enorgullece porque te felicitan por cosas que vos decís, bueno, no es tan normal como uno cree porque decís, ah, bueno, el club hizo tal cosa, qué bien. Y después cuando vos metás al resto de los clubes decís, bueno, es un montón lo que estamos estudiando. También un poco estamos mal acostumbrados, por así decirlo, pero por eso digo, estas cosas en los demás clubes no pasan. Lo del viaje a Jujuy también recibí muchas frustraciones por eso. Tengo compañeros que viven en Capital, hinchas de clubes de Capital, no, y viajaste con la bruja y fueron, y no, y sí, y por ahí no te digo que sea normal, pero no te traje del presidente, no solo que es tu ídolo, sino que además es el presidente del club, y vos tenés un contacto. En otros clubes, la verdad que para tener un contacto con un dirigente es imposible. No olvidás, imposible. Por eso creo que esto nos hace familia. Y hay que celebrarlo porque es algo hermoso que suceda en nuestro club eso. La verdad que a mí me encanta, me encanta, me encanta. ¿Cómo puede hacer la gente para colaborar, los pinchas, las pinchas, que por ahí puedo colaborar con algo, ropa, comida, lo que sea, cómo se pueden contactar con ustedes? Nosotros nos manejamos todo a través de las redes sociales de la filial, tanto en Instagram como filialosbaldos sobre el día, como en Facebook filialosbaldos sobre el día, ahí por mensaje privado se pueden contactar. Lo que estamos haciendo ahora, ya te digo, que es lo fijo que tenemos, son las ollas populares, todo lo que sea donación para allá popular es recontra al bienvenido y tenemos una jornada que la tenemos todavía ahí que la estamos trabajando que va a ser para diciembre, donde lo que vamos a necesitar son golosinas principalmente, así que cualquier cosa que la gente quiera acercar o donar a través de las redes sociales se pueden contactar. Buenísimo, ahí quedó la data. Y otra pregunta que quisiera hacerte, más que otra pregunta, ¿qué pensás o qué le podrías decir a esas, vos al estar ahí en contacto con gente con distintas necesidades, viste que siempre por ahí pensás se puede ayudar un poco más y hay personas que dicen me gustaría ayudar pero, pero, siempre hay un pero, no tengo tiempo o pero, lo que fuese y por ahí un empujoncito más necesitaría para decir, bueno, mañana voy a tal lado, dejo esta ropa, no la estoy usando, la dono, ¿qué le dirías a esa gente que por ahí le falta ese empujoncito para accionar, ¿no? Y yo creo que el que nunca hizo por ahí un acto solidario se está perdiendo de un sentir hermoso. Nosotros, por ejemplo, con el tema de las ollas, más allá de que a veces estamos cansados o, ya te digo, venimos a ir a trabajar y lo que sea, el saber que hay gente que te está esperando, gente que te está esperando, que vos le lleves la vianda, que le lleves la comida, gente que te agradece, nenes que tienen 6, 7 años y vos llevas con la comida y vienen a abrazarte y eso, sinceramente, es algo impagable y es algo que por más que yo diga lo que diga, lo tenés que sentir, lo tenés que sentir. el colaborar, el estar y el saber que lo estás haciendo bien a alguien que tiene una necesidad, la verdad que es un sentimiento increíble y es algo que te llena el alma, te llena el alma realmente y además también te hace ver de que a veces hay que dejar de mirar un poco la comida, que a veces hay que levantar la cabeza y mirar para porque no es solamente nuestro mundo y nuestros problemas y decir no, bueno, estoy cansado o no tengo ganas o no quiero a veces hay que levantar la cabeza y ver que más allá hay gente que la está pasando siempre viste que está un poco como el juzgar y decir bueno, pero si están así es porque o si no, saquemos los prejuicios de lado saquemos los prejuicios y te repito te llena el alma te llena el alma y también te ayuda a entender de que lo que vos creés que es un problema realmente no lo es realmente no lo es y ojalá todos pudiesen en algún momento hacer un acto solidario porque el que lo hace una vez lo sigue haciendo y no lo deja de hacer más el que lo hace una vez no lo deja de hacer más te llena te reconforta y también entendés de que hay gente que no tiene las mismas posibilidades hay gente que no tiene las mismas posibilidades que uno y también es algo que digo bueno a nadie le gusta tener que pedir comida a nadie le gusta pedir ropa y el que lo hace es porque realmente tiene la necesidad entonces si uno está parado en otro lugar y lo puede ver sinceramente te digo hacelo hacelo porque porque le haces bien a alguien y además te haces muy bien a vos te haces muy bien te hace mejor persona te hace crecer y te hace entender de que por más que vos no lo quieras ver hay gente que la está pasando mal hay gente que la pasa mal así que el que pueda o el que en algún momento diga tengo ganas pero hacelo hacelo porque una vez que termines te puedo asegurar que te cambia la cabeza te cambia la visión te cambia la forma de pensar y de ver las cosas lo tenés que hacer primero por el otro y después darte cuenta que a vos también te hace bien hermoso hermoso espero que que haya llegado que haya más de uno o una diciendo ya activo esa es la idea ¿no? el fomentar porque es como decías vos también te hace mejor persona entonces es fomentar que haya mejores personas para que te hace mejor persona bueno como última pregunta me encantaría saber y que el pueblo pincha sepa ¿qué representa estudiantes en tu vida? un poco estamos hablando pero bueno ahora te la dejo libre la respuesta bueno estudiantes estudiantes es todo estudiantes es todo porque estudiantes es estudiantes es familia estudiantes es mi papá que es la persona con la que hice uno y cincuenta y siete por primera vez y la persona con la que volví a uno la persona con la que viví los mejores momentos de mi vida entonces estudiantes es mi familia y es mi papá estudiantes son mis amigos estudiantes son mis amigos mi grupo es estudiantes es lo que me hizo mejor persona con lo que te decía recién con con la acción social con estudiantes es eso y estudiantes también a medida que van pasando los años y que van cambiando por ahí las cosas que va haciendo uno estudiantes siempre se va metiendo en absolutamente todo lo que tiene que ver en mi caso con mi vida realmente es un estilo de vida yo hace unos años que vengo en la lucha feminista por ejemplo y vos decís bueno estoy con esa lucha con esa bandera y si estudiantes en qué parte entran yo soy parte de pinchas feministas yo soy parte de pinchas feministas entonces estudiantes están en mi familia en mis amigos mis luchas personales entonces estudiantes realmente representa absolutamente todo yo creo que pensamos y sentimos estudiantes las 24 horas del día estudiantes por ejemplo el tener diferencias como tenemos todos con nuestros viejos decir bueno me he peleado me he peleado por algo los estudiantes se terminó todo los estudiantes y ya está y las diferencias ya no existen te podés pelear podés discutir y la frase es los estudiantes listo se terminó entonces estudiantes realmente en mi caso pues qué significa estudiantes me interpela me atraviesa por completo en todos los aspectos de mi vida tanto en lo personal como los sentimientos el decir el no poder discutir o pelearte con una hija de estudiantes es decir bueno es estudiante y ya está tenés alguna diferencia a ver creo que nos pasa a todos con todo vas a algún lugar vas a un negocio y lo ves con una cuchara de estudiantes y yo lo veo distinto ya cuando vos ves a otras hinchas de estudiantes ya sentís diferente entonces realmente estudiantes es eso es todo es mi familia son mis amigos son mis banderas mi lucha te lo resumo en que es absolutamente todo porque estudiantes es todo lo que está bien porque estudiantes es todo lo que está bien no hay algo que vos digas no es un club que tenés cosas para cuestionarle y que eso no condice con lo que vos militás en tu vida yo milito estudiantes yo milito o sea milito mi club milito estudiantes y todo lo referido a mi vida lo atraviesa el club me encanta me encanta lo que decís comparto un montón un montón bueno es un placer que haya sido parte de Leonas rugiendo gracias por haber aceptado esta charla conmigo espero cuando vuelva el fútbol con hinchada poder cruzarte en algún momento o en el mercado donde se pueda yo creo que más de uno o de una atrás del vivo dijo que esta es la gente que me gusta esto que lindo ser hincha de estudiantes así que te agradezco por haber compartido tu historia tu día a día y promulgar esto de la acción social bueno te agradezco mucho a vos por el vivo le agradezco también a Gaby fue la persona que bueno que me contactó automáticamente hablé con vos y nada te agradezco mucho le quiero mandar un saludo también a todos mis compañeros de la filial es un grupo hermoso es un grupo que me banca y que me apoya tanto al ruso como a mí me siento súper súper respaldada así que nada los quiero saludar a todos mis compañeros de la filial a mis compañeras de pinchas feministas también y nada mandarte un abrazo grande y en algún momento obviamente en uno nos vamos dale te mando un beso enorme un beso a todos ahí está estuvimos hablando con Nati Ledesma vicepresidenta estuvo representando a la filial Osvaldo sube el día del cenada les agradezco a todos y todas por haberse sumado nuevo vivo de Leonas rugiendo el que se enganchó la que se enganchó recién le cuento que van a estar todo subido en el instagram del programa en facebook en el canal de youtube en la web y en spotify los las espero las esperamos los esperamos próximo miércoles 20 horas nuevo programa de acá hay una escuela desde el aire y la cielo 103.5 y a través de estudiantes play somos parte de la plataforma gratuita estudiantes play así que si no lo hicieron regístrense ponen un mail una contraseña y el miércoles nos vemos acá hay una escuela por su